ya muy bien, muy bien ya, nos habíamos quedado en la varianza ya ok a ver, probamos uno nomás ya porque si no se nos va a ir toda la mañana toda la mañana, toda la tarde toda la mañana, estoy empezando ya una probadita en algunos y ya está vamos con la prueba para comenzar momentos y hacer otras cositas más el uno es vital, el uno es lo que varias veces he explicado hace varios momentos ya por la definición de varianza tenemos que tener la esperanza de x menos mu al cuadrado y esto sería x al cuadrado menos 2x por mu más mu al cuadrado recuerda que el mu es la esperanza que es una constante y si es una constante por las propiedades que acabo de dar esta es la esperanza de x al cuadrado menos 2 veces mu por la esperanza de x más la esperanza de mu al cuadrado pero como esto es una constante este también es mu al cuadrado y este es mu y te quedaría la esperanza de x al cuadrado menos 2 veces mu al cuadrado más mu al cuadrado es la esperanza de x al cuadrado menos mu al cuadrado que es la esperanza de x al cuadrado y ya está directo nomás no es tan complicado ya ok 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 ya a ver un caso particular digamos de la propiedad número 6 podría ser el siguiente vamos a tratar de hacer el 6 pero un caso particular solamente para 2 o sea tomaría la varianza de a por x más by según la propiedad número 6 esto debería ser al cuadrado de la varianza de x más b al cuadrado por la varianza de y si o no y acá tendríamos que x y y son variables aleatorias independientes ya ¿por qué sucede eso? vamos a ver parto la varianza de a por x más b por y ya por la por la justamente la última propiedad que acabo de mostrar esta es la esperanza de a por x más b por y al cuadrado menos menos la esperanza de a por x más b por y todo al cuadrado pero esta expresión elevando al cuadrado es a al cuadrado por x al cuadrado más 2a por b por x por y más b al cuadrado por y al cuadrado menos acá por la linealidad es a por la esperanza de x más b por la esperanza de y bueno aplicando la linealidad acá te va a quedar al cuadrado afuera la esperanza de x al cuadrado más dos veces a por b por la esperanza del producto más b al cuadrado que es una constante que da la esperanza de y al cuadrado menos el al cuadrado te queda al cuadrado por la esperanza de x al cuadrado menos dos veces a por b por la esperanza de x por la esperanza de y y menos b al cuadrado por la esperanza de y al cuadrado a ver que se cancelan algo se va Ya Se va ese término Wow, yo no quería que se vaya Ah, no, no, parece que se va No parece, pero no Ya me está asustando Él con él Ay, caramba, voy a cambiar de color, yo Él No se va con él Parece que se va, pero no es Eso fue actualizando el sal cuadrado Por la esperanza de X al cuadrado menos la esperanza de X al cuadrado Esa es la varianza de X Lo mismo hago Con él Actualizas B al cuadrado Y te queda la esperanza de Y al cuadrado Menos la esperanza de Y al cuadrado Que es la varianza de Y Entonces Los que sobreviven serían Dos veces A por B Y acá entra justamente el detalle Como X y Y Es independientes Esto por ser independientes Di una propiedad que es la esperanza de X por la esperanza de Y Y acá tengo menos dos veces A por B La esperanza de X por la esperanza de Y Se cancela chicos Entonces te queda justamente lo que quería probar Ahí está Muy bien señores Ya tenemos el resultado Ya Muy bien Vamos a dar algunos conceptos Así De forma rápida Porque son conceptos Básicos A ver Vamos La siguiente página Ya está Ya Muy bien Vamos a dar algunos conceptos Definiciones Y Para que vean Cómo es Esta parte ¿No? Ya Algunos comentarios Ya Creo que hasta que lleguemos Hasta la función generatriz Está muy bien Ya si lleguemos Hipergeométrica Sería excelente ¿No? Esta hipergeométrica Y más o menos Plantearé yo Porque acá tampoco Nomás Ya A ver Un segundito Que voy a prender la luz Que está acá todo oscuro Ok chicos Vamos a definir Algunos conceptos Son definiciones Nada más No se asusten Ya Vamos a Dar la primera definición Ya Vamos a definir Si yo tengo Un número natural Un número natural Sea digamos Cada un número natural Se define Se define El Kécimo El Kécimo Momento De la Variable X Como Lo siguiente Como la esperanza De X A la K Si K es igual a 1 O sea el primer momento Es de esperanza Matemática Y lo vamos a anotar De esta forma U Prima de K Ya Entonces El El momento más Conocido Como repito Es la esperanza ¿No? Es cuando K es igual a 1 Ya Entonces Eso Todos lo manejamos Ya Vamos con otra definición Vamos Otra definición Ya El momento central El momento central Central De orden K De la variable De la variable Relatoria X Se define De la forma Siguiente Como la esperanza De X De X Menos Mu A la K Entonces Y esto se nota Como U Su K Y acá Así como en el caso anterior Habían dicho K igual a 1 Es la esperanza O sea que en este caso Un ejemplito Podría ser K igual a 1 Que es la esperanza Y cual Simplemente lo tomamos Como Mu Acá Sería K igual a 2 Un ejemplo De momento central De orden 2 Sería la esperanza Porque la esperanza De X Menos Mu Al cuadrado Es la varianza Que es donde teníamos Como un su 2 ¿No? Así podríamos llamarlo Ok chicos Son ejemplos Nada más No se preocupen Ya Es como que Si te das cuenta Estamos tratando De generalizar La idea De De la esperanza Y la varianza ¿No? Pero con otro Una definición Un poco más general Que ellas ¿No? Ya A ver ¿Qué dicen por interno? Ya Ya Voy a hacer un poquito más No se preocupen Ya están un poco Eh Tristes Veo Ya Vamos a definir El coeficiente De asimetría Ya Otra definición El coeficiente De Asimetría Lo vamos a definir Con Como alfa Y Y Usu 3 Profe ¿Quién es el Usu 3? Es lo que Estábamos acá El Usu 3 Definiendo En el En el momento central De orden 3 ¿No? El Usu 3 Y acá Vamos a ponerlo Como el sigma Que es la varianza Al cubo Ya Eh Muy bien Muy bien Acá hay dos Posibles casos Este valor De alfa Te va a dar El valor Mayor que 0 O menor que 0 Si es mayor que 0 Vamos a llamar Que es Sesgada a la derecha La distribución Es Sesgada A la derecha Y si alfa es negativo Sesgada a la izquierda A la izquierda Ya Eh Bueno ¿Eso qué quiere decir? Eso es aparte ¿Qué es lo que Quiere decir Este De alfa positivo Alfa negativo Digamos Podríamos Decir que acá Hay asimetría Positiva Y asimetría Negativa La asimetría Positiva Va a ser de esta forma Recuerden que las medidas De tendencia central Son la media Moda y mediana Y si hay una asimetría Positiva Es como que así Estuviera la distribución Como Como la culebra Que come El 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 Una Esa culebra Que se come El elefante En la hora de Principito Esta referencia Ya Ok Ok Ya Vamos Acá estaría la moda La mediana Y la media Sería de esta forma Sería de esta forma La distribución Esta es una Asimetría Positiva Bueno Y si es negativa Más bien sería Al otro Al otro extremo ¿No? A la otra A la derecha Derecha Sería así Ya Esta es una Asimetría Negativa Ya No Esto está mal La distribución ¿No? Disculpa Esto no está mal Un poquito más allá Ya Ya Lo que pasa Es lo siguiente Pues no Se supone Que acá No he escrito Bien esto Lo que pasa Que la moda Es lo que más Se repite Debería estar En el pico ¿No? La mediana El 50% 50-50 Y la media Es como que El promedio Entonces Si tiene una tendencia De esta forma Como esta A la derecha La moda Es lo más alto Que estaría por acá Dato que más se repite Si lo pueden llamar así La mediana 50% Y quizás Está por acá 50-50 Y la media Estaría por acá ¿No? Quizás Ya Así como hemos definido O sea Estos coeficientes Están relacionados A los momentos ¿No? También vamos a definir A otro caso El coeficiente El coeficiente De kurtosis Quizás Lo has escuchado También Ya Coeficiente Yo creo que esto Lo vas a hacer En el laboratorio Con R Con R Deberías trabajar Bueno Pero ya Si te han dicho Con Python No sé Con R Es lo más recomendable Sería Usu4 Sobre sigma La cuarta Ya A ver ¿Qué dice En el chat? Bueno Yo me río Nomás Porque no No sé Cómo va a ser esto Ya Ya Lo que pasa Es lo siguiente Que este Valor de K A partir de esto Vamos a definir Otro valor Semejante Es como que una Como que vamos a estandarizarlo No algo por el estilo ¿No? Sería K Menos un C Donde C Se le conoce A la kurtosis De la normal estándar De la distribución Normal estándar ¿No? Normal Estándar ¿No? Por el momento No les presento Dan detalle Con normal estándar Porque se sobreentiende Que todavía no hemos llegado ahí Que estamos haciendo Distribuciones En tiempo Discreto Pero esta definición Que estoy planteando Chicos De momentos Es para cualquiera Para discreto Y continuo No voy a empezar Que solamente Para discreto No es para los dos Entonces ¿Qué corre la cortosis De la distribución Normal estándar Que la distribución Normal Digamos que tengo Una variatoria Con distribución Normal Donde su media Es cero Y acá es uno Su varianza ¿No? Eso ya lo verás En su debido momento No te preocupes Ya va a llegar Va a llegar Ya Ok 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 Ya Acá nos dicen Lo siguiente ¿No? Y esto es una cuestión De gráfica ¿No? Va a haber tres casos Uno Que ese valor Del caso Merito Si es positivo Le vamos a llamar Leptocúrtica Si es igual Alianza Mesocúrtica Y si va a ser Menor que cero Va a ser Platicúrtica A ver Ya Entonces Todos ellos Se van a basar En la distribución Normal Porque justo Estamos hablando De la distribución Normal Y ustedes Deben saber Por lo menos De cultura general Que la distribución Normal Es La famosa Campana de Gauss ¿No? Por ejemplo O sea Que en cada caso ¿Cómo sería La distribución Más o menos Para que se entienda Que ¿Cuál es el caso? ¿No? Digamos En el caso De Leptocúrtica Como que Todos los datos Están más centrados En lo que está Al medio Ahí está Y donde se presenta Que la La moda Es más grande Ya Esta es la O le pongo Cabarrita Caso Merito Mayor Que Para que se entienda Y después Viene la Mesocúrtica Ya la Mesocúrtica Un poco Que baja Las revoluciones Sería Algo Por el estilo Sería Así Ahí está Esto es Cuando es Igual a Cero Y la Platicúrtica Sería Menor Menor Que cero Sería Así Esto es Menor Que cero Ya Bueno Esto yo creo Que se puede Programar El C Es Supuestamente Un valor Conocido Pero ya Tendríamos Que ver Eso Más adelante Todavía Cuando llegamos A esa Parte Ya Y A ver Voy a ver Si avanzamos Un poco Más Ya A ver Que hacemos Chicos Acá la gente Se va a poner Triste Ya Creo que Por acá No más Mejor Ya Porque No quiero Asustarte Ya Acá lo dejamos Chicos Nada más Están ¿Están Vivos? Ya Ok Ok Eso creo Ya Muy bien Jóvenes Voy a Pasarles Este archivo Ya A ver Vamos a poner Clase De cálculo Y Publicidades 2024 Para Nacional Y Así Le voy A pasar La Grabación Y Acabo De enviar El archivo PDF Ahorita Está cargando Ya cargó A ver Verifiquen Si les llegó El archivo Por favor Chicos Les llegó Ahorita Gracias.